Este video es para Noemi, si conoces a una envíaselo para que sepa de su origen y significado. Noemi es un nombre de origen hebreo que quiere decir mi delicia, mi gracia y mi alegría. Noemi fue un personaje del antiguo testamento, al morir su marido y sus dos hijos pidió a sus nueras que retomaran sus vidas ya que ella volvería a su tierra. Una de ellas llamada Ruth se quedó con ella. La historia cuenta que Noemi le preparó un buen casamiento con un pariente del que nació Obed, que sería el abuelo del rey David y del linaje del mismo Jesucristo. De su personalidad se dice que son soñadoras y vivaces. Lo dan todo para hacer realidad lo que añoran y desean lograr. Tienen un estilo de vida muy activo, siempre ocupadas en llevar adelante sus proyectos. Suelen ser mujeres dulces y son personas encantadoras que saben lo que merecen y se caracterizan, además por un fuerte sentido de justicia. Con su familia son mujeres detallistas que disfrutan de las buenas compañías e intentan siempre que los demás se sientan cómodos y seguros. ¿Esto será cierto? Déjame saberlo en los comentarios.